Sí, un año atípico porque cumplimos 125 años y desde el jueves que estamos con distintas formas de programa donde culminó la jura de la Nacional Jerez porque fue, la verdad que no se veía tanta cantidad de gente participando de la jura, el tema de los caballos criollos fue una apuesta también a hacer en simultáneo una nacional o sea que tuvimos dos nacionales tanto de Jerez como de criollo Hemos estado escuchando por supuesto el discurso que ha pronunciado haciendo un repaso un poco de lo que nos está pasando y de qué futuro nos espera Sí, básicamente me centré en eso tratar de hacer un discurso de lo que yo represento a los productores el discurso es la síntesis de lo que hablamos que hablamos en una veterinaria, en una agronomía traté de sintetizar toda la voz del productor en este discurso a nivel local, a nivel provincial un poco y bueno, a nivel nacional con el tema de las retenciones En cuanto a lo que es la institución y a lo que es la participación en el ámbito gremial, ¿cómo viene trabajando la Sociedad Rural de Volevaichu? Bueno, en lo institucional es un pilar de nuestra gestión donde tratamos de estar en no dejar ninguna silla donde somos invitados, donde podemos participar y por ahí poder aportar eso es un pilar que lo queremos, como es histórico acá en Gualeguachú donde la Rural es un actor partícipe de todo lo que pasa en la comunidad o sea, somos parte y queremos ayudar desde nuestro sector Las cabañas ganaderas también se hicieron presentes en la Expo Este es el caso de La Cercana, del departamento Gualeguachú la cual logró muy buenos resultados en la jura Bueno, para nosotros es un orgullo primero haber estado participando acá haber venido con un lote hembra de pera y haber sacado el lote gran campeón la mejor y la segunda mejor hembra haber venido con tres hembras individuales, las tres fueron campeonas ustedes están apreciando acá en el corral una ternera y una vaquillona que también fue campeona y gracias a Dios del lote que nosotros pensamos que la vaca era muy buena, se nos dio y fue la gran campeona hembra acá de la Nacional de Jereford Hablando del día a día, ¿cómo se trabaja justamente en La Cercana para lograr justamente este resultado y estos animales con una genética excepcional? Y día a día se trabaja en la cabaña todos los días es el mismo trabajo supongamos dar de comer, bañar, caminar sopletearlos, colgarlos, volver a entrar ese es el trabajo que hacemos casi todos los días en la cabaña y hoy lo veo acá estos animales como están por el trabajo que tienen la mansedumbre que tienen, todo por el trabajo Con respecto a lo que es, obviamente, preparar animales para exposición que tienen también una dedicación pero también lo que es una inversión importante en estos tiempos, ¿cómo lo resuelven? Mirá, esto generalmente, nosotros lo que tenemos la suerte es picar 40 hectáreas por año de silo de maíz que eso es lo que nos ayuda mucho ustedes están viendo el estado de los animales que están acá dentro de los corrales también damos un núcleo que se llama tecnal y bueno, después está el día a día como te estaba explicando Alberto que no se te puede escapar nada que hay animales que se hinchan le agarra diarrea fiebre, hay callos plantales hay muchas cosas que están muy encima de todos los animales por algo las almillinas no las pasan por estar encima de los animales Franco Lisi de cabaña Lodejuan se presentó con un pavo real de java el cual obtuvo importantes premios la verdad que muy contentos sacamos el campeón, gran campeón y mejor ejemplar de la exposición con este pavo real verde de java la verdad que lo esperábamos lo esperábamos porque es un pavo fabuloso que reúne todas las condiciones que tiene y bueno, contentos disfrutando de este premio y de este logro que pudimos trabajar durante el año contanos un poquito cómo fue la idea bueno, de comenzar con esta digamos, con la cría de pavos reales y cómo se trabaja justamente para obtener un ejemplar de estas características bueno, yo arranqué hace 12, 10 años perdón, con la cría de ave me dedico a todo lo que es pavos reales faizanes y todo gasináceas ahora implementé también lo que es parte acuática nosotros implementé un viejo criador de Buenos Aires me dijo, yo tenía muchas gallinas en el campo y me dijo crear gallinas ordinarias y crear gallinas buenas no tiene diferencia la única te gastan lo mismo te consumen lo mismo te llevan el mismo tiempo la única diferencia que tenés es a la hora de venderlo y bueno decidimos ir a la rural de Palermo empezar a comprar unos ejemplares para poder iniciar con este con lo que es la cabaña hoy en día que la verdad que es un es un hobby que nosotros tenemos ¿es la primera vez que obtienen premios o ya han obtenido otros? con lo que es pavo real es la primera vez ya hemos obtenido otros premios es más, este año sacamos gran campeón macho mejor ejemplar de exposición gran campeón hembra y reservado de gran campeón tuvimos de 18 premios que hubo 8 campeones y un reservado campeón en el rubro implementos agrícolas dialogamos con Gastón Berardo el cual presentó un interesante implemento de labranza mínima para el campo entrerriano esta máquina es una máquina de labranza mínima que permite un nivelado de suelo y además una siembra de cobertura bueno se presentó acá en el PAS porque había un lugar una oportunidad donde presentar proyectos donde se apuntara todo lo que es la agroecología y el uso hasta de no uso de lo agroquímico ¿cuáles son las características justamente que tiene esta máquina? bueno la característica de esta máquina es que en un chasis ofrece todas las herramientas necesarias para todo lo que es laboreo y un mínimo laboreo es un chasis que tiene una posición alta de traslado una baja de trabajo y cada módulo individual regulado individualmente esto lo que hace es también como seleccionar cada una herramienta cada una de las herramientas y aparte es poder aprovechar con una herramienta una sola etapa para dejar todas las etapas hechas en una sola pasa dejando una siembra cobertura desde allí uno puede organizar un mejor planteo de siembra como una rotación de cultivo como el mejoramiento de campo la recuperación de los campos ¿para qué tipo de cultivo puede ser aplicable o qué tipo de cultivo aconsejas justamente utilizar y que tenga un rendimiento importante por parte de esta máquina? esta máquina es para usarla en todo lugar en todo suelo donde uno considere que haya que realizar una labranza para todos esos campos como puede ser una labranza para un trigo para una soja para una siembra de maíz para todo ese tipo de suelo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!